Bienvenido a la era de la impresión 3D, una tecnología innovadora que tiene el potencial de revolucionar la fabricación. Desde la creación de complejos prototipos hasta la producción de piezas de uso final, la impresión 3D está demostrando ser el punto de inflexión que la industria estaba esperando. La ingeniería mecánica, un campo repleto de innovación constante, ha adoptado la impresión 3D con los brazos abiertos. La libertad de diseñar geometrías complejas adaptadas a aplicaciones específicas ha hecho de esta tecnología una parte integral de los procesos de ingeniería mecánica. La impresión 3D, que alguna vez fue un lujo reservado para la creación de prototipos, ha entrado en el ámbito de la fabricación, ofreciendo soluciones rentables para tiradas de producción a pequeña escala. La capacidad de crear piezas bajo demanda reduce los costos de inventario, minimiza el desperdicio y acelera el tiempo de comercialización. Los métodos tradicionales de fabricación de piezas implican el uso de procesos de mecanizado que a menudo están limitados en términos de geometría y diseño. Con la impresión 3D, los grilletes de estas restricciones se rompen, lo que proporciona un potencial de diseño ilimitado para los componentes mecánicos. La impresión 3D emplea un proceso de fabricación aditiva en el que un componente se construye capa por capa. Este enfoque único reduce significativamente el uso de materiales, lo que resulta en ahorros de costos y respalda prácticas de fabricación sostenibles. Se puede aprovechar una gran cantidad de materiales, desde plásticos y metales hasta compuestos, para la impresión 3D. Cada material pone en primer plano su conjunto de características, lo que permite a los fabricantes adaptar las propiedades en función de la aplicación prevista. La fabricación aditiva se alinea estrechamente con los principios de la fabricación ajustada al eliminar el desperdicio, optimizar los procesos y reducir los plazos de entrega. La naturaleza digital de la impresión 3D también abre las puertas a la creación de repuestos bajo demanda, prolongando la vida útil de los equipos heredados. En el ámbito de la ingeniería mecánica, la creación rápida de prototipos ha experimentado un cambio sísmico gracias a la impresión 3D. Los ingenieros ahora pueden tomar un diseño del dominio digital y materializarlo en cuestión de horas, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para la fabricación de prototipos convencionales. Los datos de diseño utilizados en la impresión 3D a menudo pueden obtenerse directamente del software de diseño asistido por computadora, CAD, lo que garantiza una alta precisión y repetibilidad. Herramientas de software desarrolladas específicamente para la fabricación aditiva ayudan en la optimización del proceso y la orientación de las piezas antes de la impresión. Los ensamblajes complejos a menudo dependen de la integración de múltiples componentes. Con la impresión 3D, los diseñadores tienen el poder de consolidar estas piezas en diseños únicos y unificados, un proceso comúnmente conocido como consolidación de piezas, minimizando los requisitos de ensamblaje y reduciendo el peso total. Los componentes del motor, los engranajes, las carcasas y mucho más se encuentran entre las muchas piezas que se producen con éxito mediante impresión 3D. Al hacer la transición hacia esta disciplina de fabricación, los ingenieros mecánicos operan en la frontera de las posibilidades, reinventando la forma en que se diseñan y fabrican las piezas. A diferencia de otros métodos de fabricación que implican herramientas duras, las necesidades de herramientas para la impresión 3D suelen ser menos costosas debido a la naturaleza digital de la tecnología. Esto mejora aún más las ventajas de costo y tiempo asociadas con la impresión 3D y respalda por qué está ganando terreno en todas las industrias. El proceso de fabricación aditiva en sí está inherentemente conectado a las tecnologías digitales. Esto, a su vez, está ampliando el ámbito de la fabricación hacia el campo en constante evolución de la fabricación digital, donde las piezas se diseñan, optimizan y producen utilizando las últimas herramientas y plataformas digitales. La impresión 3D como medio de producción personalizada es difícil de ignorar. En un futuro no muy lejano, es posible que los consumidores no tengan que depender de tamaños estándar cuando se trata de productos mecánicos. En cambio, podrían haber diseñado y fabricado artículos a medida con impresión 3D para satisfacer sus necesidades específicas. A pesar de sus diversas ventajas, la impresión 3D no está exenta de desafíos y controversias. Desde las propiedades mecánicas del material hasta la repetibilidad del proceso, la tecnología exige una comprensión y especificación distintas de los métodos de fabricación tradicionales. Los ingenieros, diseñadores y profesionales de la industria recurren cada vez más a materiales innovadores que se adaptan específicamente a la impresión 3D, superando los límites de lo que es posible en el ámbito mecánico. Este esfuerzo está acentuando la versatilidad de la tecnología, y la está impulsando hacia su adopción generalizada. A medida que avanzamos en la impresión 3D en ingeniería mecánica, es un momento emocionante para ver cómo la tecnología progresiva seguirá dando forma al futuro de la fabricación. Con todas sus ventajas y curvas de aprendizaje, no se puede negar el hecho de que la impresión 3D es una fuerza transformadora formidable en el mundo de la producción mecánica. La intersección de la impresión 3D y la ingeniería mecánica es un claro predictor de hacia dónde se dirige la industria manufacturera. No es sólo un avance tecnológico, sino una revolución, un punto de inflexión, un punto de inflexión que afectará significativamente la forma en que se diseñan, fabrican y llevan los productos al mercado. Se están superando los límites, se están cuestionando las convenciones y se están descubriendo nuevas posibilidades y eficiencias gracias a la impresión 3D. En esta era de cambios constantes y progreso tecnológico, es vital para nosotros reconocer y capitalizar las oportunidades que presenta la impresión 3D. Desde sus inicios como tecnología de creación rápida de prototipos hasta su adopción actual en la fabricación de bajo volumen, y su futuro en la redefinición de la personalización masiva, la impresión 3D sin duda está dejando una huella imborrable en todo el ámbito de la ingeniería mecánica. Con esta prometedora trayectoria, no se sabe qué le depara el futuro de la impresión 3D a la fabricación y a la ingeniería. A medida que se sinteriza la capa final de polvo, el componente mecánico emerge en su forma digitalizada exacta. La boquilla deposita la última línea del material fundido al presenciar el nacimiento de otro componente, un recipiente de posibilidades que la impresión 3D despliega para ingenieros mecánicos, profesionales de fabricación y para el mayor avance de la industria. No hay forma de detener el avance de la impresión 3D. A medida que los ingenieros mecánicos sigan adoptando la tecnología, los límites de lo que se considera posible en el ámbito de la fabricación se irán ampliando aún más, y la revolución ya iniciada se magnificará en magnitud. En todo el mundo, el rugido de las impresoras 3D es la sinfonía de una revolución manufacturera. Capas singulares de material se están fusionando en componentes mecánicos avanzados, sintetizando progreso, innovación, eficiencia y sostenibilidad. Incluso se están realizando las geometrías de diseño más complejas, trascendiendo las barreras de la fabricación tradicional. La impresión 3D no es solo parte de la revolución de la ingeniería mecánica, es el corazón de ello. Con cada capa de filamento, cada estructura intrincada, cada diseño ilimitado, la impresión 3D da vida a la ingeniería mecánica del futuro. La plataforma de impresión de una impresora 3D hoy es el modelo para el panorama de la ingeniería del mañana. Las formas que antes eran difíciles, si no imposibles, de producir utilizando métodos de fabricación tradicionales, están cobrando vida con la impresión 3D. Con un torbellino de beneficios y una promesa de infinitas posibilidades, la impresión 3D está dando forma a una nueva era para la industria de la ingeniería mecánica. A medida que los ingenieros mecánicos continúan incorporando la impresión 3D a su repertorio, el sueño de fabricar componentes geométricos complejos, rentables y de alto rendimiento se está convirtiendo en una realidad. Este fenómeno generalizado marca el comienzo de una nueva era dorada de la ingeniería mecánica marcada por el espíritu arraigado de la impresión 3D. El enfoque sólido de la impresión 3D se extiende más allá del ámbito de la comprensión actual hacia escenarios futuros, impulsando la ingeniería mecánica a mundos más allá de nuestra realidad actual. A medida que avanzamos hacia el futuro, podemos estar seguros de que la impresión 3D no es simplemente una tendencia efímera, sino un eje principal del futuro de la ingeniería mecánica. La impresión 3D no se trata sólo de novedad, se trata de resolver problemas del mundo real y mejorar los medios de vida. La flexibilidad de la tecnología, combinada con su potencial para la fabricación localizada, la posiciona como una revolución tanto en contextos industriales como de consumo, prometiendo agregar una dimensión de posibilidad y eficiencia a las operaciones de ingeniería mecánica en todo el mundo. Los estragos del tiempo y las influencias del cambio han esculpido el paisaje de la manufactura a lo largo de los años. Mientras nos encontramos en el precipicio de un renacimiento de la impresión 3D, los sólidos cimientos de la ingeniería mecánica proporcionarán el andamio para este salto revolucionario hacia el futuro. Con cada capa integrada en la estructura general, una parte impresa en 3D cuenta una historia. Cuenta la historia de la innovación disruptiva, de un futuro flexible y del papel integral que juega la ingeniería mecánica en la progresión de la fabricación. Una historia que aún está en proceso de escritura pero que ya insinúa una trama apasionante y revolucionaria.